No, espera, espera, espectacular, eh, para un poco Me despido de esta salida, me despido de esta salida rápido, mirá, vengo para acá Tenemos tantas cosas para hacer acá, en Agustín Roca nos han preparado algo realmente hermoso Cerramos la salida con otra banda, bueno, cerramos la salida con ustedes, ¿cómo se llaman? Juan Vilche soy yo, ellos son los Circus Bufoni Bueno, ¿cierran con un poquito de música? Dale, dale, gracias Cerramos así esta salida, en un ratito venimos con más música, con más fiambre, con más gente Hermoso el prende de hoy En la fiesta provincial del fiambre casero, estamos en Agustín Roca, a 270 kilómetros Yo soy Brad Pitt De la capital federal Mi serán hit Estas canciones ¡Vamos Roca! ¡Vamos gente! Subís, dos puntos Quiero que estemos juntos Si estás, con tu chico Perdón si te salpico Palabras de amor En mala caligrafía Palabras de amor Que nunca me pedías ¡Vamos! Te conocí en el gimnasio Una tarde de verano Y nos tomamos en la mano Y nos fuimos al despacio Y acá estás En el prende de la paga En Agustín Roca Hay un club de fútbol que se llama Origone Ahí Origone Esa camiseta aparecía en mil Me parece, ¿no? Me parece que sí Imaginate que viven 900 personas ¿Y cuánto hay? Un montón hay Muchos nenes Muchos nenes Muchos nenes Exactamente Una pena que en el concurso ese que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!